Hice esta canción para el presidente, para el que por fin sepa lo que es de la gente. La gente tiene hambre, la gente tiene frío, la gente está rugando que no deje su respiro. Sigue en los tarifazos, se vienen a su manto, y acá solo los ricos son los que están contentos. Dijo pobreza cero y eso lo están logrando, porque acá en Argentina ningún pobre está quedando. El dólar por las nubes, el peso por el friso, y acá estamos esperando lo que nunca se hizo. Fueron solo promesas, promesas de campaña, y a todos los votantes le bajaste bien la caña. Sube las tarifas, sube la inflación, pero nunca sube la jubilación. Sabemos con los salarios que siguen decayendo, en verdad nos piden que sigamos resistiendo. La campaña del miedo, los magritas decían, y los chinos de odio como tontos le creían. Creían en los medios y en lo que ellos decían, hoy tienen cerradera que la viñeta vacía. Vacía la nadera, vacía el corazón, vacía sus bolsillos y vacía la ilusión. No sé cómo este hombre, llegó a ser presidente, y voté por el futuro y nunca volví en el presente. No saben ni escribir, no saben ni leer, es un tipo manejado por los que tienen poder. Nadie en el gobierno cree en la educación, porque para la gente solo es resignación. Escúchame Mauricio, escúchame Vidal, calle en la escuela pública y voy a ir a la universidad. Porque la gente pobre también tiene proyectos, pero por sobre todo también tiene derecho. Derecho hacia ustedes que planean funerar, pero no falta mucho, el pueblo va a estallar. Macri se pregunta cómo reactiva el consumo, no lo sé decirme vos. Pedazo de gatuno, Macri está caliente. Odia las mentiras, pero todas sus promesas son rurales expectativas. Hablas de hacer esfuerzos, hablas de privaciones, sin embargo vos vivís de vacaciones. El país se te llama, todo se está encendiendo, entra tanto vos, seguís pelotudeando. La gente está cansada, la gente no da más, por eso les pedimos por favor pasanse ya. No te importa el país, ni los trabajadores, vos solo gobernás para los espaculadores. En todo tu gobierno solo te quejaste, de la pisa de herencia pero nunca activaste. Señor presidente, quiero que me responda a donde...